Hello, hello my friend en el video de hoy veremos como utilizar el app remote de Virtual DJ 8.3 vamos con la intro ok youtuber ya estamos nuevamente por aquí en la interfaz de Virtual DJ 8.3 versión 2019 y en la ocasión de hoy vamos a utilizar el app de Virtual DJ que es Virtual DJ remote lo que nos hace o lo que nos permite es que mediante un dispositivo móvil ya sea celular o ya sea tablet, podamos controlar a distancia nuestro Virtual DJ es necesario y es obligatorio 100% tener Virtual DJ instalado en nuestro computador, el solamente va a hacer un acceso remoto, no con el app vamos a tener acceso a tener mezclas o hacer mezclas desde el celular sino es un remoto que se va a conectar al computador y va a manejar el sistema o el programa que está instalado en el computador listo, esto para aclarar esas dudas, no es que me vas a descargar el app y ya con eso voy a mezclar vas a necesitar el software instalado también en el computador ya sea PC o ya sea Mac ¿Dónde se puede conseguir? en cada una de las tiendas ya sea de iPhone o ya sea de Android podemos ir a cada una de las tiendas y descargar el app es paga no es gratuita cuesta aproximadamente entre unos siete o nueve dólares dependiendo también de la temporada a veces sacan promociones las mismas App Store y se pueden conseguir un poco más económicas pero oscila más o menos en ese precio después de que nos la descargamos se instala normal que cualquier app instalar siguiente a siguiente o usted le dice comprar la compra y le dice instalar y ya el celular, la tablet hace el proceso automático luego que tenemos instalada nuestra app abrimos nuestro Virtual DJ y aquí en nuestro Virtual DJ nos vamos y aquí en configuración aparece esta partecita vamos a correr aquí para poder colocar ahorita la pantalla del celular listo bueno aquí nos permite conectar el Virtual DJ listo mensaje aquí nos van a aparecer los dispositivos que podemos conectar aquí este chulito es por si nuestra app es una app antigua de las primeras que salió con Virtual DJ que manejaba con Virtual DJ 7 entonces él la acepta y lo único que necesitamos hacer es darle click aquí para que escanee también esas versiones cuando tenemos un problema de conexión lo que podemos hacer es darle aquí en más y él nos va a pedir la dirección ya les va a mostrar cómo se saca esta dirección y también le podemos dar refrescar para que él actualice y haga una búsqueda de los dispositivos remotos que están en la red listo entonces vamos a colocar en pantalla el celular listo entonces ya está en pantalla vamos aquí a yo lo tengo aquí en esta carpeta abrimos el app y nos va a aparecer así listo nos dice que por favor conecte con Virtual DJ si ustedes se fijan en la parte de abajo hay unos punticos damos click ahí y aquí ya nos aparece la dirección IP que nos estaba pidiendo acá entonces simplemente la copiamos le damos ok y listo ya eso es todo lo que tenemos que hacer si llegamos a tener problema de conexión muchas veces esto se da por la cantidad de dispositivos que hay en su red o que tenemos conectados al computador entonces para evitar esto damos la dirección y listo simplemente una vez ya lo reconoce y ya queda listo si ustedes se fijan y aquí ya aparece que está esperando entonces lo seleccionamos y en la parte inferior nos aparece un botón de conectar si queremos que conecte automáticamente podemos decirle acá clickeamos y ya se va a conectar automáticamente yo no necesito que se conecte automáticamente pero entonces le voy a decir conectar al darle conectar ya se me desbloquea totalmente el app y ya nos venimos acá desde el app es un control remoto en el celular no se va a escuchar música nada por el estilo todo va a estar en la configuración del programa en el computador o sea que esto simplemente es un acceso remoto a la interfaz que tenemos acá vamos entonces aquí en la parte superior vemos el deck A deck B vemos la sección de path y también vemos la parte de la biblioteca entonces desde aquí podemos nosotros cargar canciones entonces le decimos ejemplo China en esta flechita le dimos para si queremos seleccionar está automático para el deck B porque ese fue el último que que estuvimos viendo aquí en el app pero si queremos cargar para el deck A entonces le decimos y automáticamente ya hay cambio vamos a decir que cargar si ustedes se fijan automáticamente cargo allá vamos al deck A y en el deck A nos aparece el plato y desde aquí podemos acelerar y hacer esto scratch ¿cierto? podemos darle stop inicia darle play ya le dimos play podemos mover el crossfire si se fijan es igualitico el retardo es mínimo mínimo lo mismo el pitch con doble click le da vuelve a cero y tenemos aquí cuatro botoncitos que nos va a llevar a la ecualización si que es el mismo ecualizador que está en el mixer en la parte central si ustedes se fijan vamos a colocar acá el mixer y vamos a actuar con el filter muevo aquí el filter aquí está en modo de barra y allá está en modo de botón el bajo si se fijan y así con todos tenemos también el volumen para la mezcla también tenemos la sección de efectos que podemos cargarlos activarlos movernos entre los diferentes efectos que tiene podemos también entrar a la parte de loops podemos activarlos hacer un loop in un loop nos aparece acá el deck B pues aquí está desactivamos le decimos que vamos a cargar y va a cargar entonces esta le decimos acá que al deck B le colocamos automático que lo coloque anteriormente manual automático entonces cargar pum y me cargo la canción de esta forma de esta forma si ejemplo podemos descuidarnos cinco minuticos en ir al baño en ir a la barra de pronto cuando hasta ahora está iniciando la rumba que no es necesario que estemos allá haciendo nuestro espectáculo podemos ir cambiando colocando la musiquita de una forma muy fácil y sencilla también si tenemos el computador podemos activar aquí la sección de de PADS y ya nos quedaría con un control remoto de PADS una 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 vez más y el control ven entonces podemos utilizar esta para simplemente manipular los los sampler cuando ya estemos frente a la controladora podemos colocar el celular o la tablet al lado y empezar a hacer un show de PADS que va a ser aquí ya táctil con el con el celular y mientras tanto podemos estar jugando también con los PADS con los HotQ y con los bueno con otra parte y dedicar los sampler para para el celular o la tablet ideas en lo que lo puede utilizar hay muchas estas son las herramientas ya usted depende en qué quiere utilizar esta sería como tener una interfaz táctil en nuestro celular y nos ayudaría o nos complementaría con el uso de la controladora o con el uso del portátil si estamos solamente mezclando con el con el PC o con el Mac o con el portátil listo entonces estas son las herramientas también para cambiar el skin que es otra de las preguntas que me han hecho por ahí tenemos que ir a configuración no se puede cambiar desde desde el celular o desde la tablet tenemos que ir a carátulas y aquí en carátulas hay una sección donde nos permite cambiar las carátulas del app entonces podemos cambiar acá simplemente la seleccionamos él se está conectando y si se fijaron cambio vamos a cambiar esta otra vamos a cambiar esta otra ya depende de lo que ustedes eh deseen del gusto de ustedes aquí está otra todas estas skins se pueden descargar desde la página de Virtual DJ y son totalmente gratuitas listo entonces aquí ejemplo tenemos esta que es como de pads entonces ya depende de cada uno de ustedes bueno amigos hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo para contradictor